Sin duda alguna, esta fue una noche de sorpresas en la eliminación de la casa de los famosos. Las votaciones sorprendieron y estuvieron un poco raras dentro de esta casa. ¿Cómo es posible que la semana pasada Isabela Santiago estuviera a punto de irse y en esta oportunidad tuvo más votos que Omar Murillo, que es uno de los más votados? ¿Será que la gente ya no le está creyendo a una ninimía? ¿Qué estará pasando? Realmente Omar ha tenido encontrones con varios participantes, no sabemos si eso le esté afectando y pues este quiso darle una lesión la semana anterior a Karen Sevilla. Y también a la segura y parece que esta vez la lección de humildad le sirvió más bien a él porque casi estuvo a punto de salir de la competencia. ¿Ustedes se imaginan donde no hubiese estado Tania? Omar Murillo queda eliminado de la casa. Por eso yo les decía, no sé si era aquí o en TikTok, de que producción metió a estos nuevos participantes para servir de comodín, para darle más tiempo a los otros participantes polémicos para que duren más dentro de la casa y no se pierda como ese plus que tiene la casa de los famosos. Bueno, entonces muchos en redes sociales están criticando esto que está pasando con Omar que aquí le están demostrando que tiene que tener más humildad y ser un poco más empático con sus compañeros. Independientemente de que sea provocado o no por otro compañero, él debe demostrar lo que predica. Esto dicen en redes los comentarios, si ustedes quieren van y los miran. No lo está diciendo Omar TV, lo dicen los comentarios y es algo que está mostrando el reality. ¿Ustedes qué opinan? 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 ¿Ustedes qué opinan?